buenos días he buscado por él he buscado en internet durante algunos algunos minutos como como hacer un hard reset a este moto g primera generación hay una pantalla en la que muchos usuarios nos llegamos a trabar que es este que es una vez seleccionado el recovery y donde la pantalla se queda con un android con la pancita abierta y dice ningún comando pues aquí muchos nos desesperamos porque la combinación para entrar ya en lo que es el menú de para el factory reset suele ser o es más bien lo correcto es botón de bloqueo y tecla de y botón de volumen volumen más durante algunos segundos entonces desafortunadamente no tenemos muchas veces la paciencia y esto para que nos abra este menú se requieren de cuatro a cinco segundos al menos en mi caso entonces mucha paciencia esto sí es posible no hay que buscarle mucho nada más es cuestión de paciencia entonces ahorita si quieren lo vamos a lo vamos a hacer para que para que vean que si es si es viable una nota antes en mi caso como ya lo había logrado ahorita el teléfono están estar restableciéndose al modo de fábrica entonces lo vamos a volver a hacer una vez más para que vean la secuencia otra nota suele tardar perdón otra nota suele tardar bastante ya llevan casi cuatro minutos y no pasa de ahí pero esto es normal y bien como pueden ver ahí ya está ahí ya está ahí ya está listo pero vamos a hacerlo de nuevo vale entonces lo voy a hacer lo más rápido que se pueda para no quitarle su tiempo porque en efecto llegué a la decisión de hacer este vídeo a raíz de que perdí en perdí mucho tiempo buscando entonces aquí vamos lo inicial estos dos volumen abajo y tecla de encendido soltamos nos vamos a ir a recoger y para seleccionar en este punto es volumen más los volúmen más aquí es donde muchos nos trabamos y nos lleva al al siguiente icono entonces aquí es donde es cuestión únicamente paciencia les repito creo que vi 20 vídeos para para lograrlo entonces aquí un tip un tip que les puedo dar es no salgo burdo pero pongan su esté monitoreando algún cronómetro para que para que no se me desesperen mucho entonces venga volumen más en sentí encendido 5 segundos y soltamos ya vieron a mí ahorita me salió la primera lo cual es cuestión únicamente de paciencia porque en algunos vídeos vino darle tres segundos no darle 4 y como bien dicen lo que te funciona es lo que vale la pena recomendar ahí me funcionó 5 aquí ya sin ningún problema nos vamos a ir este agua y data factory reset y puede ser que nos convenga o de hecho nos conviene hacer un white caché aquí en este caso nos movemos con volumen menos y vamos a seleccionar con nuestra tecla de encendido nuestro botón de encendido va a entonces aquí ya no hay ningún problema en mi caso yo ya lo yo ya lo hice así que le voy a dar este reboot simplemente espero que les haya sido de utilidad y no les haya quitado mucho su tiempo y hasta luego